¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Espera un vestido! ¡Sofia, será del tiempo! ¡Voy que con una camiseta! No sé si este culote es... No, 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 no... Pero es este culote... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ni siquiera... ¿Qué más? ¡Sí! ¡Muy bien! Es que se me he cogido de verdad, estoy súper triste.